Muy buenas noches, les saluda Marina Marraco, Polga Mache, tiene la noche libre. Esta tarde el centro de la Florida fue partícipe de varias manifestaciones del Tea Party. El senador Marco Rubio estuvo presente en ambas, comenzando en el Condado Orange. Seamos unidos siempre. Gente a miles de personas que apoyan el movimiento conservador, Tea Party se presentó esta tarde el senador federal Marco Rubio en el lago Eola de Orlando. No todos fueron aplausos, un hombre tuvo que ser removido de la audiencia al interrumpir su discurso. Todo siguió como planeado y Rubio expresó sus diferencias con la actual administración presidencial. Hay que recortar los gastos del gobierno, hay que ponerlo en un paso sostenible, hay que crecer la economía. No solamente se puede recortar, los recortes no son suficientes, la economía tiene que crecer. Mira, la China anunció que en los primeros tres meses de este año crecieron un 9%. Nosotros tenemos que llegar a ese tipo de niveles, obviamente el 9% es muy alto. Es bastante alto, porque ellos son una economía que está desarrollando. Pero hay que haber crecimiento económico. Y ese crecimiento económico se hace imposible si se están amenazando con aumento de impuestos, como está haciendo el presidente. El país se enfrenta a un déficit que está calculado supera los 14 trillones de dólares. Y aunque hace algunos días la legislatura estuvo a punto de cerrar el gobierno, Rubio se opone a soluciones como esta. Eso es lo que va a pasar si seguimos pidiendo dinero prestado. Y ya la economía de los Estados Unidos son 14 trillones de dólares. Y la deuda de los Estados Unidos es encima de 14 trillones. Así que nuestra deuda es más grande que nuestra economía. Eso no es sostenible. Por ahora Rubio dice no tener ninguna aspiración a la Casa Blanca. Y espera hasta después de las primarias para ofrecer apoyo al partido. Para eso son las campañas, el pueblo va a decidir quién va a ser nuestro nominado. Yo voy a mantenerme neutral en la primaria presidencial y voy a apoyar a quien gane esa primaria. Pero esta tarde el nombre presidente Rubio estaba en la mente de más de uno. Rubio va a ser el primer presidente hispano. Y yo voy a estar ahí como estaba en Carl Gables para su fiesta de inauguration. Voy a estar ahí cuando él es el presidente también. Y bueno, otra reunión multitudinaria se convocó en la Bahía del Golfo. El presidente Gonzalo Alvarado obtuvo más reacción de este día que marca la última jornada para entregar los impuestos. Aunque el gobierno federal dio una extensión hasta el día 18 de este mes en curso. Aquí su informe. Mientras que la Cámara Baja Federal presionada por los republicanos aprobó esta tarde un presupuesto atrevido pero políticamente peligroso que pretende recortar programas de seguridad social así como las estampillas de comida, Medicaid y reestructurar Medicare en 6 trillones de dólares, el senador republicano Marco Rubio realizó una serie de visitas en la parte central de la Florida, específicamente en Tampa y Orlando. En la visita que hizo en Tampa, a un costado del estadio Raymond James y ante cientos de partidarios del Key Party, manifestó sus puntos del por qué está en contra de los cuatro puntos que señaló el presidente Obama para reducir el déficit durante el discurso que dio el pasado miércoles. Desafortunadamente no es liderazgo de parte del presidente. Fue un discurso político casi lanzando su campaña. Obama quiere reducir el déficit en 4 trillones de dólares en 12 años o menos, diciendo que haciendo recortes adicionales en el presupuesto de defensa, reducción de gastos de salud, aunque reforzando los programas públicos Medicare y Medicaid. Rubio, por su parte, dijo que esa no era la mejor alternativa para lograr reducir la deuda nacional, que ya supera los 14 trillones de dólares, y él sugirió que existen otras alternativas. Por supuesto que esté balanceado, reformas a los programas hacia un futuro que van a llevar a la quiebra a este país, crear una tasa de impuestos estable para que las personas que crean nuevos empleos tengan incentivo para hacerlo, acabar con la burocracia y las regulaciones que están oprimiendo a las pequeñas empresas, y un límite en la cantidad que puede crecer el gobierno cada año. Y por último, así contestó el senador cubanoamericano por la Florida, cuando le pregunté si pensaba o no postularse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos durante las próximas elecciones. Yo estoy bien enfocado en lo que es el Senado, que es un labor bastante importante, y se lo debo al Estado hacerlo bien. En la ciudad de Tampa, Gonzalo Alvarado, Noticias Univisión, Florida Central.